Miami, 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 mañana vamos a estar en el agua, la familia real hasta la muerte celebrando mi nuevo álbum, yo voy a estar con todos mis seres queridos en mis botes mandamos a sacar como 50 botes, voy a estar con todos mis seres queridos todos nos hicimos la prueba, gracias a Dios, dimos negativo todito el coronavirus si no se han hecho la prueba, fanáticos que vayan a pasar por ahí, no vayan por favor el que vaya a la máscara, 10 personas por bote, vamos a cuidarnos vamos a pasarla rico en familia, real hasta la muerte lo intocable vamos para el número uno, Manuel, lo intocable, voy a poner lo que he hecho ahora, vamos para allá vamos para encima Miami, 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 todo el mundo conmigo mañana en el agua, en el agua, en el agua ya ustedes saben las medidas de precaución, vamos a crear un tsunami de tantos botes que va a haber en Miami mañana era en serio, por favor, el que no se haya hecho la prueba, no vaya, quédense en su casa tranquilo vuelvo y repito, todos los que están conmigo que van a estar allí, negativo al coronavirus, dimos la prueba por favor, hay que cuidarnos mucho, ya ustedes saben las medidas de precaución que hay que tomar que Dios los bendiga, vamos a romper el agua, no la callamos a romper el agua mañana 버rrrrr hao leyenda, súper leyenda boom no lazy ay ¡Dios! 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 ¡Mira esto! La polo rompió esto, pero mira. ¡Mira! ¡Oímos! Todo el mundo detrás. ¡Mira! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal!